Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortarme el pelo. Me refiero a si hay algo que no pudiste hacer en vida y no te deja descansar tranquila. Siempre hay cosas que se dejan sin hacer o que se hacen mal. Y mi vida no ha sido una excepción. Pero no sé si tienen arreglo. Y si lo tienen, me corresponde a mí arreglarlas. Pronto empezaron a llegar clientas. ¿Qué hacemos? Atenderlas. Yo te ayudo. Pero no puedo presentarte como mi madre. Todas saben que soy huérfana. Pues me hago pasar por extranjera. ¿Extranjera? ¿De dónde? ¿Dominicana? No. Hay muchas en el barrio y notarían la diferencia del acento. ¿China? Madre, esta y en la de chinos. ¿Pero quién se va a creer que eres china, mamá? Algo raro que no haya por el barrio. Rusa. ¿De verdad crees que parezco más rusa que china? Sí. Las rusas son como nosotras, mamá. Mira, oigas lo que oigas, ten la boca cerrada. Y que no se te note la cara que nos entiendes. Hola. Hola. Hola, reina. Hola. Hola. No habla español. Es rusa. Ah, tan fatal las pobres. La he recogido por caridad. Cuando la vi pidiendo en la calle, me recordó a mi madre. No te fíes de todas las viejas que vas por la calle. Y menos rusas. Hay mucha mafia. Eres muy buena, Sole. La gente abusa de ti. ¿Tú te vas a hacer mechitas? Pues siéntate aquí. Lavar cabeza. Sí. En su país era peluquera. ¿Y cómo te entiendes con ella? Por señal. Lo coge todo. Es una ardilla. Dentro de poco seguro que habla español. Pues no te extrañes. Mira la cantidad de dos model rusas que han salido ahora. Uy, hija mía. ¿Entonces rusa? Rusia. Rusia. El agua caliente, no. Fría, no. Muy bien. El agua caliente, no. 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 Gracias.